Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal Saludos a nuestros amigos que están aquí junto a nosotros en el chat en vivo Los invitamos a que participen Y también aprovechamos de invitarlos a nuestros canales KL te lo dice Y KL Music Importante decirles que esto es una noticia urgente Están pasando situaciones bien extremas En donde hay un terremoto bastante fuerte en India de 6.7 Se habló en primera instancia como preliminar Luego se bajó a 6.1 Terremoto que ya se están viendo los efectos, se están viendo los daños Vamos a ir mostrando las imágenes Porque ha sido una situación tremenda para India En donde ya están con bastantes problemas Además ahora se suma este tremendo terremoto Que por las imágenes que hemos revisado Se ve que ha sido muy muy fuerte Así que atentos, te vamos a mostrar todos los detalles Además de otras noticias Sí, le vamos a informar también acerca de una situación bastante misteriosa Que se vivió en el espacio Ya que la NASA advirtió sobre un posible choque Que tuvo una nave de SpaceX con un objeto volador no identificado Sí, además te vamos a contar de los 600 sumideros o socavones Que están apareciendo en el planeta Se están viendo muchas cosas Esta vez en Turquía Y también por supuesto Te vamos a ir contando los detalles De lo que ha ocurrido en una zona en Nepal Donde el día se vuelve noche Ha sido increíble todo lo que está ocurriendo últimamente Se ha repetido bastante esto Así que atención Con la información de este día ya 27 Que tenemos para ustedes Vamos a ir entregando las informaciones Porque esto acaba de ocurrir Es una noticia urgente Es muy reciente lo del terremoto Por eso nos demoramos en comenzar Porque tenía la información de que ocurrió un terremoto allí Pero luego empezaron a aparecer los daños Así que vamos a ir con esas imágenes inmediatamente De lo que está ocurriendo en India Que es bastante caótico Acá les voy a compartir los videos Para que ustedes también puedan verlo Fíjense las grietas Que se han formado allí Grietas bastante grandes Como ustedes ven en el camino Esto acaba de ocurrir Son las primeras imágenes Tras este potente terremoto de 6.2 Según algunos medios 6.1 según otros 6.7 como preliminar En la calle pueden verse Observarse las grietas Para que ustedes dimensionen Cómo es esta situación Ha sido muy fuerte el registro De este movimiento Durante este día ya miércoles En el sector de Assam Si tuvo una profundidad de 10 kilómetros Y se sintió con mucha intensidad En varias localidades Al noreste de la India Sismo realmente potente Como ustedes ven Si como ya estamos viendo Ahí en las imágenes En las redes sociales Se han comenzado a viralizar Ya en las imágenes Donde se pueden observar Los escombros Grietas Y algunos daños Que ha dejado Este fuerte Sismo en India Que ya sabemos Que está siendo golpeado Muy fuerte por el coronavirus Y ahora viene este sismo Bastante potente Ahí están la gente Mostrando las primeras imágenes Esto es Imágenes recientes Esto acaba de ocurrir Hace unos minutos solamente Que empiezan a aparecer Las imágenes En las redes sociales Terremoto bastante fuerte Entonces que ya está Dejándose ver Cómo está la situación En esta zona Acá comparten Hace un minuto 6.0 Según el USGS Bastantes grietas Es lo que están evidenciando Además de daños En viviendas En algunos edificios Se cree que esto Va a dejar un daño Grande Como es noticia reciente Aún todo está En desarrollo Fíjense Los daños Que han dejado Allí Se puede observar A las personas Bastante preocupadas Muchas cosas En el suelo Además que se han Registrado réplicas En la zona Una de 4.9 A 35 kilómetros De profundidad Según ha informado El USGS En las mismas En el mismo lugar En Assam Es donde Se ha identificado Este terremoto Bastante potente Última hora Es noticia reciente Todo esto Acaba de ocurrir Grietas en el piso Es lo que se está viviendo En India Recuerden que de India Se escaparon los millonarios También hace un poquito Hace unos días atrás Solamente Ya estaban escapando Los millonarios Por la crisis Que se está viviendo En India Por el COVID Además ahora Las autoridades Han destacado Este sismo Como un terremoto Masivo en Assam Realmente ha sido Grande El daño Cuantioso Como ustedes ven En las imágenes En exclusiva Acá en KL Videos Te estamos contando Todo esto En vivo Y en directo Donde acaba Acaba de ocurrir Esta situación Fíjense allí Como se mueve Toda el agua Noticia en desarrollo Por cierto Esto es algo Que acaba de suceder Por favor Compartan Para que llegue A más personas Y se enteren De lo que está sucediendo A nivel global El agua De la piscina O de las piletas Más bien Se mueve Muy fuerte Así Están los daños En India En este minuto Comparte Por favor Y recuerden Que pueden apoyarnos Suscribiéndose A nuestro canal Presionando la campanita Para así estar al día Con todas nuestras noticias Última hora Son las portadas Que están apareciendo A través de los medios Porque el daño Es muy Muy grande En este sector De India En Assam Donde Ocurrió Este potente Terremoto Sentido En varias zonas También Ya se preveía Que iba a dejar daños Cuando aparecía El 6 En el USGS Y hablaban De posibles daños Incluso primero Supimos Del 6,7 Porque así fue Preliminarmente Informado Por las aplicaciones Pero ni siquiera Estaba todavía Verificado En por ejemplo En Google Decía que Estaban como Verificando la información Si es que era verdadera Y también Por eso Nos devoramos Porque no sabíamos Si efectivamente Había ocurrido Un sismo En India Después ya salió La USGS Y todos los medios Formales A verificar Este sismo Lo corroboraron Y aquí tenemos Las imágenes Fíjense ahí Los daños En los edificios Murallas rotas Cosas en el suelo De pedazos de murallas Estructuras Estructuras que se caen Estructuras que se caen También allí Ese murallón Es lo que se está Viviendo En este lugar Compartan por favor La información Para nosotros Es necesario Que ustedes nos apoyen Ya que YouTube Nos tiene muy ocultos Fíjense allí Como se caen Algunas cosas Vamos a ver si Podemos colocar Algún audio Para que ustedes Vean también Ahí la cama El techo caído Momentos difíciles En que se están Viviendo En India Hace 23 minutos Se comparten Estas imágenes Que se están Viralizando A través De las redes Sociales Esto está Ocurriendo Está sucediendo Lo habíamos avisado En el video anterior Atentos Porque va a empezar A elevarse La actividad sísmica Vamos a empezar A tener movimientos Fuertes Lo habíamos estado Anunciando En el video anterior Por todas las características Que se están registrando A nivel planetario Y los sismos Están siendo Muy fuertes Están destruyendo Hogares Murallas Se está partiendo La tierra Hay muchas grietas En el sector Y eso que es Una noticia Reciente Con las horas Yo creo que van a aparecer Imágenes más impactantes Aún Son las primeras Imágenes De lo que se está Reflejando Tras el intenso Terremoto Acaba de ocurrir Estamos en vivo Y en directo Esa es la zona Que se genera El terremoto Ese es el sector De la India Así que por favor Compartan En sus redes sociales No cuesta nada Y compartir A través de De Instagram De Twitter De Facebook De las redes Que ustedes tengan Pandemia Inundaciones Terremotos Pobre gente Dice aquí Gato Si muy golpeado India Un país Que lo está pasando Muy mal Durante estas últimas Semanas Si vamos a volver Al inicio Para que Veamos si hay Imágenes nuevas De todo esto Que está Aconteciendo Se deja Como 6 grados En algunos medios Ya se habla De las noticias De los daños Estamos acá Chequeando En las redes sociales Mostrando a ustedes Lo que acaba De ocurrir Bastante Bastante fuerte 6.2 Según registran Algunos Les muestro El mapa del USGS Inmediatamente acá Para que ustedes Puedan ver también A ver como lo ha dejado El USGS 6.0 Lo deja Ahí lo tienen 6.0 Y con una réplica De 4.9 A 34 kilómetros De profundidad Hemos tenido Dos terremotos Fuertes en este día También Un 6.1 En Papúa Nueva Guinea Más una réplica De 5.5 Y se vuelve a mover La región de Quérmades Con 5.1 Zona también Que le estuvimos avisando Se va a empezar A mover este sector Ahora se movió Brasil Cosa extraña No es muy común Los sismos En esas zonas 4.7 De Barcelos Brasil A 10 kilómetros De profundidad Atención Empieza a moverse El área Que le habíamos avisado Que era esta Circunferencia Producto de la actividad Que se estaba dando acá Así que a prestar atención Ahora con este sismo A estar muy atentos En la zona de California México Que también ya vemos Que empieza a tener Una actividad alta Una actividad alta En estos lugares Atentos allí Con Estados Unidos Y México Tenemos actividad Muy alta En este minuto Así están los daños Volvemos a las imágenes Las grietas Fíjense ustedes Bastantes grietas allí Como ustedes Observan En pantalla El suelo agrietado Y la gente camina Por algo fangoso Como se observa allí Es lo que está Ocurriendo en general Así está Entonces la situación Y las otras grietas Que habíamos mostrado También al comienzo Allí sigue Se agrietó Todo el piso Hasta ese sector Edificios con algunos Derrumbes Murallas caídas Está provocando Este fuerte terremoto Que ha sido Superficial Los daños Están A la vista Ya vamos a continuar También Contándote Los daños Que trae este terremoto Porque van a aparecer Imágenes nuevas Mientras tanto Vamos a seguir avanzando Con las otras noticias Que tenemos para ustedes Y luego Volveremos A revisar Lo que está ocurriendo Con la actividad sísmica Así que no te apartes De nuestro programa Tenemos mucha información Para entregarte En este momento Por favor Compartan Sigan compartiendo Para que llegue A más personas Recuerden que Youtube nos tiene Totalmente bloqueados Así que Ayúdenos A ir creciendo Como canal Vamos a continuar Con los socavones Ya que estábamos Hablando de grietas Hoyos grandes Tenemos acá Socavones En Turquía Seiscientos De estos agujeros Han aparecido Es realmente Impresionante Lo que se está viviendo A nivel planetario Si son Seiscientos Grandes sumideros Que aparecieron En Turquía En las áreas De graneros De Conia Estas áreas Están Muy afectadas Por la cerquía Y esto Ha representado Un desafío Para los agricultores Que buscan Otros medios Para poder regar Sus campos Por el momento Los expertos Han contado Alrededor de Seiscientos Grandes sumideros En el sector Ahí estamos Viendo las imágenes Realmente impactantes Estos sumideros No solo en Turquía Sino que aparecen En muchos lugares Del planeta Es la situación Que se está viviendo A nivel global Sumideros En Rusia Y en otros países También Si esta situación Ha dejado A los agricultores Muy preocupados Ya que Ellos hacen Grandes esfuerzos Para recolectar agua Y poder regar Sus cultivos Ya que Para ellos Es bastante costoso Poder Recolectar Esa agua Y además La necesitan Para poder Regar sus cultivos Que son los que Le generan ingresos Fíjese el tamaño De estos socavones Ahí hay un vehículo Ahí también hay otro Y fíjese el tamaño Están apareciendo Por diferentes partes Esto se parece A una película De los cuatro fantásticos Cuando se veían Estas situaciones Que aparecían Los agujeros Cuando se acercaba El destructor En esa película Y ahora estamos viviendo Algo parecido En muchas partes Del planeta Estos sumideros Redondos Se ven Impresionantes Y aquí tenemos Entonces Lo que estamos Revisando Vamos a pasar A otra Información Que tenemos Para ustedes Si estos sumidores Están relacionados Con la sequía Que ha sido Una de las más grandes Que se ha vivido Durante los últimos años En Turquía Y bueno Y no solo en Turquía Están con sequía Estuvimos hablando Ayer de México Chile Y muchos países Que están pasando Por situaciones De sequía Si Ya continuaremos Con lo del sismo Hay muchas personas Que leo en el chat Que hablan acerca De los ricos Que habían escapado De ese país Y vamos a contarte ahora Lo que ocurrió En Nepal Situaciones que se están Dando últimamente En donde Está todo de día Y de repente En segundos Llega la noche Se ha repetido Este 2021 Este extraño fenómeno Siempre tiene una explicación De ya sea por tormentas Pero todo llega Muy repentino También por los volcanes Ocurrió que Se puso de noche Cuando el volcán La sufría O sea Todavía está activo Pero cuando recién Erupcionó ese volcán Cuando tuvo la erupción fuerte También se puso El día Se volvió noche En algunos lugares Si Vamos a ver Las imágenes Acá tenemos Parte del video Impresiona un poco Todo esto Fíjese que hasta ahí Va todo bien Está todo Prácticamente Ya se empieza a nublar Como vieron al comienzo Se mostró El que estaba de día Y luego empieza rápidamente A oscurecerse Ahí se ven algunos rayos Sí Llega una tormenta Bastante violenta Que oscurece el lugar Por cosa de Minutos Sí Si volvemos atrás Se dan cuenta Que está todo claro Todavía Pero una vez que esto avanza Ya Prácticamente Se torna Oscuro En cosa de segundos Esto es lo que llamó la atención Se oscureció en Nepal Así como se ha oscurecido Varios sectores Producto de los volcanes De los incendios También acuérdate Cuando se oscureció Brasil Producto del incendio Que había en el Amazonas También el día Se hizo noche En algunos sectores En Brasil Se ocuparon A lo que eran los incendios Pero todavía No se sabía muy bien La explicación También en China Se volvió el día noche En 2021 En muchos lugares Se está viviendo Esta situación Que se torna Todo oscuro ¿Qué estará pasando En nuestro planeta? Aprovechen por favor De compartir el video Para que se llegue A más personas Recuerden que Youtube nos tiene Muy bloqueados Casi no les llegan Las notificaciones A algunas de las personas Que no han comunicado Por acá Que no les llegan A veces nuestras notificaciones Y obviamente Nos tiene demasiado Censurados Algo pasa por ahí No sabemos Que es lo que es Pero algo ha pasado Que estamos muy muy bloqueados Pero como ven En las imágenes Todo se fue Oscureciendo Esto ocurriendo en Nepal Vuelvo la imagen atrás Pleno día Y todo empieza A correr rápidamente Y Se oscureció Imagínense estar ustedes ahí Que de repente De la noche a la mañana Todo oscuro Claro Por ahí preguntan ¿Cómo se hicieron esos Hoyos? Deben ser hechos Por humanos Dice María Inés Bueno Veo ahí Hartos comentarios De nuestros amigos Preguntando por Los agujeros En Turquía Que Parecen muy perfectos Sin embargo Se asoció este fenómeno A la sequía Que está ocurriendo En el lugar Pero llama mucho la atención Que sean 600 agujeros Que hayan Aparecido De la nada Esto es lo que Le había explicado También con los agujeros Que muchas veces Se repiten en el planeta Pero la explicación Siguen siendo las mismas A veces no se sabe Muy bien Por qué es tan perfecto Por eso lo dije Se ven muy redondos Como si fueran Prácticamente hechos Por alguien Pero Siempre la explicación Es que es producto De De a veces De la tierra Que no soporta muy bien El fracking Todo lo que se da ahí La sequía En este caso Entonces Es la explicación científica Pero siempre quedan Las dudas Por lo perfecto Y la gran cantidad Son 600 No es menor el número Es lo que está sucediendo A mí tampoco Me llegó Y dice Me imagino Que se refiere A la notificación Muchas personas No le están llegando Las notificaciones nuestras Y los que estaban preguntando Y los que hablaban Justamente ahí Les mostramos Los sumideros Que son Muy perfectos Se dan cuenta Como si hubiesen sido Recortados Es como si hubiese pasado Una máquina Y los sacas Claro que una máquina gigante Porque Ahí vemos un vehículo Y La circunferencia En comparación a este Es Ahí caen fácilmente Varios vehículos Varios vehículos Es gigantesco ¿Cómo se hicieron? Preocupa Yo me remito A recordar Lo de la película De los cuatro fantásticos Silver creo que se llamaba El que traía al destructor Y que empezaba a hacer agujeros Y aparecían Este tipo de agujeros Cuando se acercaba Un planeta A nuestro A nuestro sistema Justamente la película Trataba de eso Más menos Y el destructor Empezaba a sacar energía Del planeta Y se formaban estos hoyos Eso pasaba en la película Pero la explicación científica Es Que es por la sequía Se hacen Estos agujeros Increíble Todo esto Que está sucediendo Y como le mostramos Ahí El día También se hizo Noche Que ha sido Sorprendente Ese video Que hemos logrado Conseguir Estaba difícil Y también Queremos comentarte Algo curioso Que ha pasado Un misterio Casi Casi Choca un OVNI Con el Space X La NASA Se los tuvo que advertir Les tuvo que comunicar Que algo se acercaba A ellos rápidamente Obviamente Hubo preocupación Por parte de los astronautas Porque estaban con astronautas Me imagino Sí Porque era un cohete Que iba con una tripulación Iban cuatro astronautas Dentro de Ese cohete Creo que era Un 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 japonés Otro francés Y dos estadounidenses Que iban En la nave De Space X Cuando la NASA Les informó Que tenían Una posible Colisión Con un objeto Desconocido Objeto no identificado Que se acercó Rápidamente Al lugar Que ustedes ven ahí Y fue realmente Increíble La NASA Los avisó Logró detectar Este objeto Que iba acercándose Muy Muy rápidamente Al Space Al cohete Que envió La NASA Sí Esto ocurrió Luego de algunas Horas del exitoso Lanzamiento En el Centro Espacial Kennedy De la NASA El pasado 23 de abril En la tripulación De la nave espacial Recibió Una alarmante Advertencia Desde el Pentágono En donde se les informó Sobre una posible Colisión Con este Misterioso Objeto Espacial Al parecer La nave De Space X Tuvo un Encuentro Cercano Con un objeto Volador No identificado Mientras se dirigían A la Estación Espacial Internacional La NASA Tuvo que advertir A estos cuatro Tripulantes Sobre este Posible Impacto Si vamos a ver Porque hay muy Pocos videos De ellos Tenía esa imagen Ahí tenemos La NASA Reveló que el cohete Casi choca Con un OVNI Claro Que nos están informando Hace unos días Atrás Fue este lanzamiento De estos cuatro Astronautas Que se dirigían A la ISS Y bueno Luego de esa Del despegue De esa nave Ocurrió esto El equipo De la NASA Y el equipo De Space X Fueron informados Sobre este posible Encuentro Por el comando Espacial De los Estados Unidos Y el objeto Fue rastreado Y clasificado Como un objeto Volador No identificado Porque no saben Lo que era Claro Y pasa muy Velozmente Si el Pentágono Todavía está Investigando Esta situación Porque al no saber Qué cosa fue Lo que pasó Cerca de la nave Resulta muy misterioso Y está bajo Investigación Todavía Así que realmente Interesante Con lo que está Ocurriendo Recordamos que también Los primeros astronautas También hablaron De luces Que los seguían Cuando ellos Iniciaron El viaje a la luna Si Esta situación Fue bastante Compleja Porque inicialmente Se pensó Que este objeto Representaba Una amenaza grave Para la tripulación Y para el cohete De acuerdo A lo informado Por la portavoz De la NASA El objeto Fue mapeado A una distancia Muy preocupante De la nave espacial A tan solo 45 kilómetros En su punto Más cercano Esta distancia En términos espaciales Se considera Peligrosamente cercano Principalmente Porque No había tiempo Para poder planificar Alguna maniobra evasiva Así que Lo que se les ordenó A los astronautas Fue que se pusieran Sus trajes Presurizados Ya que ellos Se lo habían quitado Para ir a dormir Y se les solicitó También asegurarse Muy bien En los asientos Afortunadamente La nave de SpaceX Y el objeto desconocido Solo se cruzaron Y pudiendo La nave Continuar Hacia su destino A la estación espacial Internacional Y finalmente No chocaron Pero estuvieron Muy cerca De hacerlo Ahí pasó Rapidísimo Pasa esta nave Este objeto En donde Podemos distinguir Toda la situación Que se vivió allí Tensidad Porque estaba Preocupado Los astronautas Con algo desconocido Que se acerca Estar en el espacio Y que algo desconocido Venga Hacia ti No es menor Son cosas Que están sucediendo A nivel general Muchas personas Están observando Últimamente Objetos Voladores No identificados La NASA En muchas oportunidades Ha apagado La ISS Las cámaras Más bien De la ISS Cuando Justamente Se va a cruzar Una luz Y de repente Todo se va a negro Ha pasado En varias oportunidades Cuando hacen Transmisión en vivo Que han tenido Que desconectar Prácticamente Lo que son Las cámaras Porque Se han cruzado Objetos En esta ocasión El objeto Casi Rosó Pasó muy cerca Increíble Entonces Todo lo que Está sucediendo Nosotros Estamos Cada día Entregándoles A ustedes Las informaciones De esto Que está pasando Y también De eso Del día Que se hizo Noche Para los que Vienen llegando Recién Que fue asombroso Acá a la espalda Nuestra Justo hasta el video Que lo mostramos En donde Todo en segundos Se vuelve Así de oscuro Estaba de día Y se oscurece Realmente Increíble Y también La actividad Sísmica Vamos a ver Si hay más Actualizaciones Porque esto Está ocurriendo Recién Es una noticia En desarrollo Todo lo que Está sucediendo Con los sismos En este caso De India Ahí tenemos Nosotros Hace 5 segundos Fue reportado Esta noticia Ahí están Los daños Que empiezan A aparecer País afectado Trágicamente Por este Virus También Se observan Los daños Que ya están Apareciendo Bangladesh India Myanmar Bután Y China Son los países Afectados Según Este informe Vamos a ir Revisando Porque poco a poco Van apareciendo Más noticias Esto acaba De ocurrir Es reciente Compártanlo Por favor Para que más gente Se informe Los daños Cuantiosos En este sector 6 grados Y varias réplicas Son las que se registran Hasta este minuto En Assam En la zona En donde se dio El epicentro De este movimiento Sismo bastante fuerte En donde se ve La preocupación De muchas personas Que fueron golpeadas Por un terremoto Aquí aparecen Más imágenes Murallas trizadas Al principio Del video Mostramos Las grietas Que se formaron En el piso Muchas grietas En el sector Compartan Por favor El video Para que así Llegue a más gente Ayúdenos Con eso Y es lo que Se está informando Hasta este minuto Esas son Todas las imágenes Hemos mostrado Hasta ahora Lo que hemos Detectado Así está Esta situación En donde Está todo bien complicado Como ustedes Vieron allí Si gracias Por la info Muy valiosa Dice José Luis Por ahí en el chat Habían algunos Amigos Que piensan Que lo que se acercó A la nave Era basura espacial Y otros Y otros que dicen Que iba muy rápido Como para hacer Basura espacial Y que efectivamente Podría ser un ovni Como les comentamos Esta situación Está en estudio Por parte del pentágono Y hasta el momento No se sabe Que fue Lo que se acercó Tanto A la nave Caer Y que pasará En california Dios los proteja Dice Yolanda Casillas Hay mucha actividad Sísmica En la zona En california Hay que estar atentos Por qué tiembla tanto En la Antártida Dice José Estuvimos hablando En el video anterior De ello De todo lo que está pasando Allí De la actividad inusual Que se está dando En la Antártica En donde Los científicos Viajaron Pero todavía No informan No hacen el estudio O no han entregado El estudio De lo que allí ocurre No se sabe Muy bien Que está sucediendo En esa zona Es algo inusual En el cual Se está incrementando La actividad sísmica Claro que es un OVNI La basura espacial No puede ir A esa velocidad Dice Karen Claro La NASA después Claramente va a decir Que solamente Es basura espacial O que son defectos De muchas cosas Ya hemos visto Que en varias fotografías Tanto del planeta Marte Que han sacado De la Luna De la ISS Aparecen muchos objetos Extraños Que luego la NASA Dice que son Desperfectos de las cámaras Recuerden El arco iris En el planeta Marte La NASA inmediatamente Dice que Simplemente son defectos De los lentes Y da un montón De explicaciones Pero Es curioso Lo que está ocurriendo En el espacio Muchas cosas Ya no se pueden ocultar Porque hay cámaras Que logran captar Con más definición Lo que está sucediendo Además que hay mucha gente Pendiente Porque como muchas veces Dejan las cámaras En vivo Siempre hay estos cazadores De ovnis Que les llaman Y logran Captar los momentos Y poder mostrarle A ustedes O a las personas En general Las imágenes Si ha temblado Bastante en Alaska Como pregunta Marta Han habido sismos Importantes En el sector También se está moviendo Fuerte Esa zona Hay un incendio Que afecta El cantón De Manaví Parece que Dijo alguien Por ahí Se estará cambiando La polaridad Del planeta Dice Caco Puede ser Bueno Ya se está cambiando Porque hemos visto Como se ha movido También El polo norte Magnético Ya se ha movido Bastante Sigo leyendo Los comentarios Por ahí veo A Sandra Rodríguez También A muchos De nuestros amigos Que están Junto a nosotros Compartiendo Acá En esta noche Los invito A que nos sigan En KLT Te lo dice En KL Music En el canal De Akane W Si estamos Un ovni Jamás chocaría Con una nave Arcaica Dice por ahí Bueno El objeto Pasó rápidamente También se ha hecho Polémica Con Oumuamua Se acuerdan Que hasta el día De hoy Sigue siendo Una polémica De que fue Ese objeto Estaba dividido Incluso uno De los administradores De la NASA Que estaba encargado De todo El No tuvo Pelos en la lengua En decir Que era Un objeto Extraterrestre Artificial Sin embargo Todos los colegas De él Se le tiraron Encima Porque Dijeron Como era posible Que dijera eso Pero él dijo Yo mantengo Lo que digo Porque esto Porque esto No es algo Natural Se atrevió A hablar Pero Han quedado Las dudas Respecto al objeto Porque tenía Movimientos Muy inusuales Es decir Se le escapaba Cuando lo seguían Con los radares O los telescopios Pensaban que se iba A derretir el sol No pasó eso Cambió su rumbo Tenía unas velocidades Extrañas Era un objeto Bien curioso Bien raro Mucha nieve En Arabia Saudita En pleno Desierto Dice Marta Estuvimos comentando Esa situación Hace unos días atrás En donde se podía Observar Esas imágenes Del desierto Completamente Nevado Con mucho Granizo Nieve De todo Cayó en el desierto Efectivamente Los ovnis Están llegando Pero muchos Piensan que son Asteroides Dice Rubén Bueno El otro día Mostrábamos un objeto Que cayó Que no tenía Apariencia De meteorito Claro Se veía como un meteorito Pero mantenía Una línea Bien extraña Cosa que los meteoritos Generalmente ingresan A la atmósfera Se queman Y se empiezan a apagar A desintegrar Este no Mantenía su forma Iba muy derechito Ahí Se vio en España Lo mostramos Acá en el canal También Algunos han visto Un ovni en vivo Pregunta Sandra Rodríguez Ahí algunos Tendrán que responder Por allí Personalmente He visto muchos Me ha tocado ver Muchos objetos extraños No en vivo No en vivo En vivo Ah transmití No yo voy a ser Transmitiendo en vivo En la luna una vez Cierto Sí transmitimos Un objeto Transmitimos la luna Y pasó Al extraño Amparo Estamos averiguando Estamos averiguando la fuente De esa tremenda luz Reportarnos En segundo Dice Cristian No sé Acerca de esa luz Si pueden Hacer llegar Alguna imagen Algo Al Facebook O al Twitter También nos saluda Por ahí Erwin Alvarado Mucha gente Que estoy viendo En este minuto Acá en el canal Que nos ayudan Con eso Si pasan A veces Muchas luces Que pueden ser Meteoritos U otro Objeto Sin embargo Nosotros Hasta el momento No tenemos Algún reporte De ello De alguna luz Que se haya visto En En Arica Sí Vamos a buscar Acá Si que encuentro Algo por ahí Si que hay Algún registro De alguna persona Hasta el momento Nada de nada Y Les agradecemos Entonces Que hayan participado Por favor Compartan este video Compartan la información Es muy importante Para nosotros Que ustedes Nos apoyen Porque como lo dijimos Estamos muy Bloqueados por YouTube Prácticamente Las notificaciones A ustedes No les llegan Y solamente Nos muestra A nuestros Suscriptores A ninguna persona más Así que necesitamos Que le hagan llegar Estos videos A sus familias A sus amigos Coméntenle De nuestro canal Para que se suscriban Si ayudan A difundir el canal Recomiéndonos Con sus amigos Y familiares Y de esa manera Nos pueden ayudar A llegar a más personas Ya que Como les comentamos YouTube Nos tiene Bloqueados O no muestra Mucho nuestro canal La única manera De que nos muestre Es cuando estamos En vivo Así es Muchas muchas gracias A todos ustedes Y ya nos veremos Con más información Dentro De poco Recordemos que Mayo es la luna De sangre Dice Edwin Si en mayo Es el eclipse De superluna Se le dice Luna de sangre Porque se pone roja Con el eclipse Ah claro Los eclipses Tornan de colores Rojizos a la luna Siempre se ve Como con un color Sangre fuerte Así que atentos Con eso Si es que logramos Transmitir algo Ojalá que no esté Nublado El día del eclipse K.L. sabe Que son los verídicos Yo los recomendar Los estoy recomendando Para todos Yolanda Gracias Yolanda Casillas Si hermosa la luna Si todavía está grande Y muy bonita la luna Son cuatro días De luna rosada Y por ahí veo también A muchas personas Que nos saludan A Dalma A Alexandra A Solange A Andrea Mucha gente Que está escribiendo Por acá Nos despedimos Y ya nos veremos Entonces Con más Información Dentro de poco Cualquier cosa Le vamos a avisar Ya que esta noticia Como les dijimos Está en desarrollo Respecto al terremoto De India En donde se ve Mucho daño Hasta pronto Un abrazo grande Síguenos en nuestras Redes sociales No olvides Dejar tu like Y compartir el video Muchas gracias Y que tengan buena noche